Más exitos, más música, conéctate, Paco Luna, guapísimo, en la casa. Paco, ¿cómo estás? No tan guapo como tú, Jimena, ¿cómo estás? Bien, hermano, yo llevo tanta entrevista que no sé cómo estoy hasta el momento. Es muy guapa, de verdad. Yo la vi y dije, ¿quién es ella? Primeramente, quiero que me des este saco, por favor, que está espectacular. Este outfit, ¿qué onda? ¿Lo sabías de hace rato o qué? La verdad no, me salvó Roberto Cosi y Emilio Castillo, que son mis stylists, y es Marco Manero, la verdad, y estos son, no sé de dónde, pero están muy bonitos. Y bueno, este es Marco Manero, que es la estrella de la noche. ¿Cómo te sientes llegar a la alfombra de los Elliot? ¿El día de hoy despertaste? ¿Despertaste de buenas, de malas, emocionado o cómo? Emocionado, es mi primera alfombra como influencer. ¡Eso, hermano! Entonces, vamos poquito a poquito, ya vamos un millón y medio casi en TikTok y bueno, vamos adelantando ahí con novelas, series, con todo. Sin parar de trabajar, ¿qué te inspiras? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo dijiste, güey, quiero subir y subir y subir? Pues la verdad es que yo empecé siendo actor, ahorita ya llevo varias series, varias novelillas y se pasó al mundo de las redes y a donde podamos acaparar y que la gente nos conozca va a estar increíble. Hermano, hay que salir hasta en la sopa. Así es. Así yo digo. Como tú, mi amor. Hay que salir hasta en la sopa. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero que le des un consejo porque, como dices tú, empecé aquí, empecé allá. ¿Qué le dirías a esos matchers que te están escuchando y viendo? Que dicen, ay, si no soy bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Mis queridos matchers, yo lo que les diría es que no acepten un no por respuesta nunca. Esa es la clave del éxito. Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Que te la pases increíblemente bien. Gracias. Que triunfes, hermano. Gracias, hermosa. Más éxitos, más música. ¡Conéctate! Más éxitos, más música.